Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de The Last of Us y aunque quiero verle su carita regularmente se me voltea pero bueno, recuerden que estamos como en un recuerdo, ¿sale? Entonces, se supone que aquí fue donde Joel decidió matar al doctor decidió matar al doctor, chicos que bueno, que en realidad me estaba operando para saber qué pasaba con lo de mi mordida Tiene que haber algo en realidad no sé qué estamos buscando pero fue una cinemática entonces seguramente estamos buscando algo importante, vamos a ver A ver, quiero entender Quiero entender que regresó Ese es el hospital donde Joel me llevó primero y luego me rescató, ¿no? De morir Aunque no sé si fue lo correcto pero posiblemente estemos viendo que Ellie regresó ¿no? Que Ellie regresó con la esperanza de encontrar algo ¿Por qué? Porque siempre se quedó con la cosquilla de que Joel lo estaba mintiendo, ¿no? Eso es lo que creo Mira, unas ratitas Chicos Digo, sé el canal pues no no mejora La verdad es que y lo entiendo ¿no? Me voy mucho tiempo estoy mucho tiempo fuera Pues no sé a veces hasta cuando grabo creo que ya no tengo la misma energía ¿no? que quisiera que quisiera Vamos a leer Dice A esta hora mañana habríamos alterado el curso de la historia J No sé si se refiere a Ellie, ¿no? Pero bueno A ver Aquí también hay unas notas Vamos a leerlas antes de seguir ¿Qué es esto? Es a donde afecta el Cordyceps me imagino El crecimiento mutó claramente Veamos si los resultados de la prueba corrobora nuestra teoría Esto es grande Ok Vale, bueno Entonces ¿Cómo les mencionaba? Sí, mira Es una radiografía de un cerebro me parece En fin, chicos Creo ¿Por qué me deja ver otra vez esta nota? ¿La puedo voltear? No Regresar y acercar solamente Ok Muestra dónde se aloja el bicho este Entonces les digo pues yo sé que tengo que mejorar muchísimo Sé que no me da tiempo para pues para hacer un buen video en poquito tiempo a veces a veces solo grabo y lo subo de verdad edito muy poco solamente al principio y al final cuando empiezo a grabar esa es la parte que edito y aún así me llevo unas tres horas en lo que se sube y todo en lo que se se renderiza no este caso este caso solamente se sube pero bueno la verdad es que sí me lleva un tiempo y pues lo entiendo de hecho acabo de revisar y éramos 307 ya llevamos un rato con ese número ¿no? con el 307 déjame observo si de este lado pero vamos a ver de este lado ah ok entonces ese es el camino principal sí entonces llevábamos un buen rato con 307 y pues no se veía que alguien más se suscribiera ni nada hoy me di cuenta que pues bueno se ha desuscrito alguien y les digo lo entiendo perfectamente pues porque pues en realidad esto no ha mejorado sigo adelante pero no ha mejorado lo entiendo y prometí eh prometí intentar cambiarlo ¿no? supongo que me ayudaría muchísimo chicos hacer un streaming tal vez subir más videos con mi rostro a las reacciones de los sustos que me llevo aquí ¿no? en este tipo de juegos porque si me los llevo créanme entonces creo que si sería importante pero bueno yo también tengo que mejorar mucho mi setup en realidad ahorita solamente tengo una computadora un playstation y una pantalla que me gané apenas en en la empresa ¿no? entonces a ver vamos a escuchar si es que tiene algo que decir la mayoría de la gente ya se fue no sé a qué grupo voy a unirme yo era de los que quería ir tras el contrabondista y la niña ok ok y es Joel está enojada claro increíble escena esta oye que bella es Ellie si vuelves a mentirme me iré nunca más volverás a verme pero si me dices la verdad regresaré a Jackson sea lo que sea es una trampa obvio ella lo sabe no puede seguir mintiendo ya Joel ya dímelo Joel crear una vacuna te habría matado es que creo que pudieron haberle dicho a Ellie y que ella tomara una decisión digo es cuando las cosas las haces con el vientre pues esto es lo que sale me encanta el tatuaje de Ellie las lágrimas en el suéter increíble eso claro claro es que Joel tomó una decisión que no tuvo que haber tomado él ok pudo haber salvado muchas vidas qué terrible ver a alguien así debe doler como no tiene ni idea bien creo que retomamos el control aquí bien me parece bien pues nada era un teatro debe de haber mucha ropa claro un lugar donde se arreglaban un vestidor claro bueno entonces retomando el tema que teníamos pues hago lo que puedo de verdad igual y a veces no tanto hay veces que estoy muy cansado chicos y simplemente quiero llegar a acostarme quiero llegar a dormir y pues a veces salir y hacer otras cosas sé que sé que si quiero seguir avanzando pues tengo que cambiar algo yo lo sé estoy muy consciente de ello pero de momento es algo que se me imposibilita y sinceramente no sé si en algún momento va a mejorar yo espero que sí porque realmente me gusta jugar me gusta esto que hago pero pues bueno como ustedes saben no es algo de lo que viva así que también pues tengo que preocuparme por otras cosas ok no saben cuando me encantaría ser un youtuber que vive de de youtube y no por el dinero de verdad yo creo que más por placer porque me gusta hacer esto me gusta jugar me gusta llegar del trabajo a veces cansado sí pero la verdad es que lo disfruto mucho ¿no? como como hoy hoy es viernes viernes 24 de febrero por cierto es día de la bandera de México pero bueno cuando te vuelves adulto hay cosas que pues ya no tienen tanta importancia y es lamentable a veces porque en esos pequeños detalles es donde encuentras muchas veces la felicidad pero bueno está bien ya es otro tema eso ya es otro tema chicos ok mira un coleccionable de estos que que le gustan a ella me preocupa que no hay nadie puedo pero tampoco me preocupa tanto porque no puedo utilizar armas aquí entonces pues vamos a ver qué pasa ok vale otra de las cosas es pues igual tratar de hacer un poquito de menos tiempo en los videos porque pues aparte de que pueden ser muy tediosos para ustedes no quiero practicar aparte de que pueden ser muy tediosos para ustedes pues la verdad es que si me tardo muchísimo en subirlo en renderizarlo en todo no cuando viene de la playlist les digo cuando viene de la play pues ya es un video hecho pero cuando juego por ejemplo al raft que es lo que tengo a la parte con con de las sofás pues sí que lo tengo que renderizar y me tardo muchísimo ok entonces pues igual y un poquito más porque no puedo abrir ahí está ok un poquito menos de tiempo qué pasa está mala me imagino no no debe estar enferma lo sabe ya no lo sabe pero bueno se va a dar cuenta sí dios entiendo por qué vinieron pero tenemos que regresar necesita cuidado si no los va a tener sí lo sé lo sé pero no puedo dejar a Tommy está aquí por mi culpa tal vez tú puedas llevarla no va a irse sin ti sí al diablo vamos por Tommy ese acuario que mencionó la chica Tommy aún no encuentra a Abby nos quedaremos hasta que lo haga estarás bien si dejas a Dina sola son órdenes bueno digámosle que nos vamos te veré en el frente sí hola 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 Nana necesito que cierres la puerta ok 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 sí hay manera de no mojarse en esta ciudad vamos ayúdame bien arriba increíble muy bien sí estoy de acuerdo no se iba a ir no se iba a ir con ella y creo que la única forma es que vayan por Tommy primero y luego ya regresen por la chica no ahí sí es lo más sano regularmente toman decisiones ven 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 vamos a investigar un poquito aquí porque no sé No lo creo. Nora dijo que avise a esconde ahí. ¿Lograste que te dijeran por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. No estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy vas a volver a casa. Sí. Vas a dejar algunos de esos idiotas con vida. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Ok. ¿Qué es eso? Ah, una rana increíble. ¿Eso qué es? Es una ranita. A ver, ¿por dónde está? Ay, se ha ido. Ok, discúlpenme. Bueno, entonces les comentaba. Igual y... Pues... Grabo un poquito menos. Unos 25 minutos para que sea menos tereso. Tanto para mí como para ustedes. Y al decir esto me refiero a ambos... Ambos juegos, eh. A... Bloqueado. ¿Podremos acortar por el centro de convenciones? Uy. Me refiero a Raft y a... A The Last of Us. Ok. Ok, esto sí que lo puedo hacer. Ya, ¿no? Bueno, tenemos que... Vamos a tener que mejorar... Muchas cosas. Aquí va a haber gente, sí o sí. Pero, claro. Primero creo que podemos echar un vistazo antes de que la gente se me venga encima. Bien. Como les digo, entonces... Ahora mismo tengo unos 19 minutos. No estaría mal unos 25 minutos, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. Espera, espera. Espera, porque yo no quiero ir para allá. No aún. A ver, alguna de las puertas está atascada. Mira, claro. Munición. Es que... Si sabes que gasté muchísima munición... Entonces, por favor, ayúdame a buscar más munición y cositas. Porque si no... La verdad es que no... No vamos a lograr nada, ¿eh? Ahí no hay nada. No se ve que haya algo. Ok, entonces... Allá está atascada. Ok. Y, pues, no nos queda más que esto. Te lo dije. Solo lo comprobaba. Uy. Ahorita, espérate. Antes de que platiques con él. Porque, claro, se escucha mucho mejor cuando estás más cerca. A ver, dime, dime, pues. ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos. En su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron Abby sus amigos a Jackson por algo que hizo Joe? Este lugar no es como Jackson. Joe y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, te dispararon al verte o no. Sí. Aquí me dieron. ¿Qué es esto? Alcohol. Vaya, tenía un rato que no podía agarrar botellas de alcohol, eh. Lo cual es raro porque siempre voy muy vacío de alcohol. Solo un par de días. Cuando llegamos, acabó con un montón de lobos. Te habría sorprendido. Seguro. Ok. Podrán cruzarse con ella. Ah, mira. Creo que la principal es aquí porque hay que agacharse. Y por acá... Uy, es que ya no sé ahora. Ya no sé ahora porque esto se ve mucho más grande. Creo que puede haber más cosas aquí, ¿no? A ver. ¿Qué es esto? Ah, vale, vale. No, pero Ellie. No, espera. ¿Y si no lo quiero hacer? Ya no hay vuelta de atrás. Pero, Ellie. Por aquí. No, 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 no. No, no, Ellie. Ah, me cago en todo. Ya no me dejó. Uy. Ok, bueno. No hay forma de volver, ¿verdad? No. Pues nada más los veo a ellos, fíjate. No puedo hacer. Ok. Pues nada, estos vienen juntos. Lo que no sé es si llamar la atención. Vamos a ver. Cuidado. Es que hay otra. ¡Mierda! Pero, Ellie. ¡Qué malo soy, de verdad! Ok. Sí, no fue una buena idea entonces. No, me cago en todo. Ellie. Es que lo peor de todo es que ya me quedé sin armas. Es que de verdad, Ellie, ¿eh? Nada, lo hice muy mal aquí. Vamos a ver si... ¿En serio no se va a morir? ¡No se va a morir así! ¿Eh? ¡Rayas! ¡Mierda sea! No me lo creo. Ok. Mira, munición por lo menos. Bien. Viene más gente. ¿Qué? Vale. ¿En serio? Sí, perdón. Perdón, es que... R2. A estos lobos. Les encanta disparar. Están en guerra con esa maldita celta. Los escuché hablar de ella. Los serafines o algo. ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars. ¿Has encontrado algo? Vale. No. Tienes suerte. Ok, chicos. Lo voy a dejar aquí. Tengo 25 minutos. La verdad, lo hice muy mal ahí. Perdí mucha munición. Pero, en fin. Así que nada. Pues muchas gracias a los que siguen aquí. Y muchas gracias a los que se van a suscribir. Porque espero que se sigan suscribiendo. Mejoraré mucho. Sí, se los prometo. Y aquí lo dejamos. ¿Sale? Un saludo. Pórtense bien. Y adiós.